Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial, os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones de tu celular Xiaomi 14 Ultra, ok? Dicho esto chavales, empecemos Para poder activar o desactivar el sonido de las notificaciones Primero, vamos a entrar aquí en el icono de configuración Vamos a bajar hasta la opción de sonido y vibración Y aquí tenemos, bueno, sí, 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 eso es Aquí tenemos multimedia Es importante que todo esto esté al máximo, al menos hasta la mitad, vale? Tenemos aquí la opción de notificaciones, vale? Le damos un clic en notificaciones Si tu celular tiene internet, vale? Te va a traer hasta la aplicación de tono de llamada y etc Te recomiendo que desactives el internet, vale? El internet de tu casa, el wifi Y los datos móviles del internet de tu tarjeta SIM Haciendo esto, cuando le des clic en sonido de las notificaciones Te va a salir esto, vale? Si tu le pones aquí, no establece el tono de llamada En las notificaciones, le damos continuar navegando Significa que has quitado el sonido de las notificaciones, vale? Entonces, para volver a poner un sonido en las notificaciones Solo tienes que seleccionar el tono que tú quieras Si quieres poner un tono personalizado, le das aquí el botón de más Y puedes elegir una canción Recordar que si la canción es muy larga Cuando te llegue la notificación Te va a sonar toda la canción Y no vas a poder parar Así que elegir un tono cortito Si es un tono personalizado, vale? Pues nada, para volver a poner tono Ponemos tono predeterminado O eliges cualquiera de estos de aquí, de acuerdo? Tenemos también aquí, mira Si el modo silencioso está activado, vale? No puede estar activado Si lo activas, se va a quitar el tono de llamada Y también el tono de las notificaciones, vale? Modo no molestar Es importante que si activas el modo no molestar También se va a quitar el tono de llamada Tono de notificaciones, etc. y tal Entonces, te recomiendo que lo desactives O si lo quieres activar, se va a quitar el sonido, vale? Solamente para las notificaciones Te recomiendo hacer el primero método que os enseñé Y básicamente, este ha sido el tutorial, chicos Las opciones de tono están todas aquí dentro Si te ayudé, no olvides poner un me gusta al video Suscribiros al canal Chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!